Música 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 Ya dueñes de la tierra que tú ves Más cada árbol roca y criadora Tiene vida, tiene alma, es un rey Más audito, yo voy a leer a la luna, tú No asisto un libre sonreír Más cantamos la voz de las mojadas de amor Y colores en el viento de su piel Y colores en el viento Música 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 En el patio está el poder En el hombre está el saber Donde quieras todo llegarás En el día que hoy comienza Y después estarás Subirás a la montaña En el día que hoy comienza Hijo de hombre, busca libre Que tu alma me detente Orgulloso que estarás Hijo de hombre, no sé que un día serás Yo soy alguien que sacó el azul o el red del suelo El asalto yo es subir y tú te quedas aquí Yo quiero ser hombre como tú, en la ciudad total Con él yo quiero vivir, sin amor no me va a morir Yo soy alguien que sacó el azul o el red del suelo Quiero ser hombre como tú, en la ciudad total Con él yo quiero vivir, sin amor no me va a morir Yo soy alguien que sacó el azul o el red del suelo Yo juego aquí y me lo traerías tú Yo juego aquí y me lo traerías tú